El Banco Central Europeo se muestra un poco más optimista sobre la inflación y mantiene su política monetaria. En su reunión periódica en Frankfurt, el organismo elevó a tres décimas la previsión de inflación para este año, cuando hasta ahora la situaba en el 0%. Su objetivo de que los precios al consumo se acerquen al 2% aún está lejos, pero para el presidente el BC Mario Draghi este cambio de inflexión es positivo. La recuperación está en marcha de acuerdo con nuestras proyecciones, se felicitó Draghi. Sin embargo, ya habíamos predecido unas cifras complicadas. Un alargado periodo con unos tipos de interés muy bajos provoca una serie de riesgos financieros y volatilidad. Pero, ¿es esta la razón para cambiar nuestra política monetaria? La respuesta es no. El BC mantiene el tipo de interés en su mínimo histórico del 0,05% y desde marzo compra activos tanto privados como públicos de forma masiva. Hasta ahora ha invertido 240.000 millones de euros en títulos y debe continuar así hasta al menos septiembre de 2016. A cambio, la inflación en mayo en la eurozona ya subió por primera vez en cinco meses tres décimas.